Tengo a mi querida suegra, ella tiene buena montura Donde yo tiro mi prosa, con mi burrito a toco, con mi burrito a toco La suera que yo menciono, tiene un buen olote Donde yo voy a cultivar una vez a la semana Una vez a la semana La cuñada que yo tengo, tiene un tremendo barco Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos Donde yo voy a navegar por los mares más profundos